¡Hola! ¿Qué tal? Soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao y a otro sábado de unboxing. En esta ocasión pues les traigo nuevamente dos campañas de Arabella y para los que no se han enterado del chisme que no han visto mi vídeo anterior ahí les platico qué es lo que pasó con mi cabello para que no se me espanten, estoy bien de salud. Y bueno pues vamos a lo que nos interesa, primero pues les voy a mostrar el clip de lo que me encargaron de la primera campaña, la segunda campaña ya no grabé clip porque ahorita les comento qué me pasó también, entonces vamos a ver primero eso y ahorita regreso para mostrarles lo que yo pedí. Así llegó mi pedido, obviamente pues estos venían afuera, la caja la acabo de destapar, no recuerdo si era que me los gané, no sé, ni me acuerdo, pero bueno. Ya saben aquí viene esta protección, ahora sí viene mucha, la hojita de siempre y empezamos. Hay cositas que yo creo que se las voy a mostrar en Jueves Cat Lover porque pues les estoy juntando poco a poco, entonces una de ellas son estas bolsitas que también las voy a dejar para Jueves Cat Lover. Me pidieron esta crema que es de un litro, es con aceite de almendras dulces. Aquí también viene, ah miren esta es otra cosita Cat Lover que igual se la estaré mostrando en Jueves. Y vamos a ver esta hojita con qué sorpresa nos salen. Ay no puede ser, otro demo. Odio los demos, se los juro. Este es un perfume nuevo. Ya tenía rato que no me llegaban demos. Y pues es este de Be My Love. Pero bueno. aquí también me encargaron esta que es una piernera, así para caballero. Así viene. Este es un champú de cola de caballo. El perfume Arabrijes. Estas son, las encargaron juntas. Este es un anticaída. Bueno, como un tratamiento anticaída. Es donde encargaron dos. Bueno, así ya salieron los joyetes de la siguiente campaña. Donde se va a proporcionar este perfume. La campaña 9. También les estuvieron pidiendo este, que es un... Ah miren, este es parecido al de Betterwear, que son así como los ganchitos. Solo que este es de chupones. Me pidieron este enchinador. Muy bien. Este que es el... El tratamiento de carbón activado, que es como para blanquear los dientes. Me pidieron esta cremita de colágeno. Que es de 15 gramos. Este labial de esta línea Nude. Que es el tono Nude, precisamente. Este también es de la línea Nude, pero este es otro tono. Este es el Unclat. Ah miren, esta cosita también se va para Jovez Cat Lover. También se la estaré mostrando. Este es una máscara de pestañas de la nueva línea de olivo. Contiene aceite de oliva. Esta es un tinte para labios. Se me encargaron, pero este es el color Naxxed. Y por último, viene un esmalte de esta misma línea Nude. Que este es el color... Ay, no alcanzo a ver. Ah miren, aquí viene. Wild Nude. Ahí está. Ah miren, y por último, pensé que ya era todo. Es este que es un perfilador. Sí, es una baja para depilar. También. Y pues ya estos flyers, que es la promoción del perfume, lanzamientos y alguna promoción que ha de venir para nosotras. Y pues sería todo. Bueno, aquí está. Lo único que venía de regalo para mí en esa campaña son estos toppers. Que me gustaron porque son así unos contenedores. Entonces estos sí los voy a conservar para mí. Porque igual ya saben que en mi alacena pues estoy juntando cositas para organizar. Son de diferentes medidas, miren. Este es regalo por venta. Creo que tenía que meter 900. Miren, estos dos son iguales. Y este es más grandecito. Miren, vienen con este tipo de tapa. Acá vienen las dos tapas de los otros dos. Entonces me parecen muy bien. Ya los toppers que tenía en stock anteriormente que me regalaron. Que esos sí no les di utilidad, pues sí ya los vendía. Afortunadamente. Pero pues de estos pues sí me los voy a quedar. Ah y de hecho creo que en esta campaña es donde venía el perfumito de corazón. Fíjense que afortunadamente también lo vendí. Me ayudó una compañerita que aquí vende a Arabella. Y que a ella se lo pidieron y me preguntó si yo todavía lo tenía. Y dije claro que sí. Y también ya se vendió. Entonces esa campaña solo sería este regalo. Y pues el perfumito de corazón que ya se vendió. Y bueno, pues ya de esta otra campaña. Igual le estaré dejándolo en pantalla cuáles son. Pues yo sí pedí unas cositas para mí. De hecho nada más tres. Pero una de ellas también se bajó de Scat Lover. La primera fue estos portacalientes. Bueno yo sí tengo pero son de así de metal. Entonces mi esposo de repente le tiene miedo. Porque como están un poquito altos. Le da miedo que se vaya a ladear la olla. Y adiós guiso ¿verdad? Entonces pedí de estos. Son sencillitos. Se me hicieron bien. Porque igual yo sé que en Prichos venden. Pero aquí ya saben que más el descuento me salen un poquito más económicos. Y yo bueno los voy a estar probando. Igual después se encargaré más. Son de este color naranja. Pues igual no me molesta. Casi ni se van a ver. Pero son dos. Y pues tienen aquí para que los cuelgues. Y eso es lo que me gusta también. Que no van a andar ahí volando. Y aquí los voy a poder colgar ahí. Pues en mi cocina. Entonces serían estos. Y encargué el difusor. Este que estaba yo esperando que saliera en oferta. Igual después quiero encargar el de Better World para hacer una comparación. Pero pues por lo pronto. Ahorita mi economía me permitió que encargara este. Porque ya saben que yo me espero también a ver más o menos cuánto voy a ganar. Para poder encargarlo. Pero esta vez sí tenía que aprovechar porque venía de oferta. Este su precio normal es de como $600 y feria. Aunque yo me imagino que está igual de sencillito que el de Better Wear. Pero este miren ya lo estrenó mi marido. El día que llegó lo estrenó. Así que medio se los voy a mostrar así. Porque tiene agüita ahorita. Este se le da vuelta y se destapa. Ahí se alcanza a ver que tiene agüita. Tiene ahorita esencia. La verdad estamos encantados con él. Mi esposo lo amó. Así que por eso voy a esperar. O a que salga en oferta este. O a ver si pues tengo después la posibilidad de encargar el de Better Wear. También pues quiero hacer una comparativa pues de los dos. A ver si lo tape bien. Ahí está. Y pues igual que el de Better Wear prende así lucecitas de colores y todo. Muy padre. Entonces sí nos gustó mucho. Y bueno. Y esta es otra cosa que aquí se me quedó. Pero ay es que tuve. Ay no. Ahora sí me pasó algo con una clienta que también le dijo. Eso agregue a más desgracias que me han pasado en estos días. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pues resulta que esta clienta en el pedido pasado. Pues me encargó así como ciento y feria. Era nueva. No es cierto. 93 pesos. Ya me acordé. Nueva igual pues. Siendo nueva y me pidió poquito. Pues no le pedí anticipo ni nada. Total. Yo le fui a entregar su mercancía. Y como. Como un poco antes de que pues te liquiden. Son como 12 días más o menos. Pero como una semana antes. Alcanza uno a meter pedido. Entonces digamos que todavía a mis clientes les queda una semana para pagar el pedido anterior. Y pues ellos todavía alcanzan a meter pedido. Entonces ella me encargó algo. Que es esta cubeta. Sí. Es de estas dispensadoras. Acá trae su. Su llavecita y todo. Aquí trae las indicaciones y todo. Entonces. Bueno. Pues dije bueno. Nada más me debe 93 pesos. Ya me dijo que me los va a pagar tal día y todo. Pues yo lo tomé con mucha calma. Total. Metí el pedido. Y como a los dos días. Más o menos. Empecé a batallar. Para encontrarla. Me decía que estaba en casa de su mamá. Que todavía no tenía el dinero. Entonces ya como que me empezó a oler mal. Y dije. Híjole. Pues bueno. Entre. Unas conversaciones aquí. Con una vecina. Que también este. Me debía un dinero. Pero ella es una persona muy cumplida. Fui por el dinero. ¿Verdad? Y le comenté. Que pues estaba batallando. Con otra persona. Que no me estaba pagando. Y luego me dice. No me digas que es de tal calle. Le dije. Tienes esa cliente ahí. Digo. Vive por aquí y acá. Y le especifica. Y dice sí. Y mi mamá se me queda así. No es que esa no me ha pagado. Le dije. No me digas eso. Le dije. Igual y no es mucho lo que me debe. Pero pues ahorita no tengo para yo ponerlo. Dije. Por eso yo calculo lo que voy a pedir. Pues para yo ya no tener que poner nada de mi dinero. Dice sí. Lo malo dice. Que a mí me debe más de 400 pesos. Porque pues esta muchacha vende yafra. Entonces. De hecho el día que yo fui a. A entregarle el pedido. Pues se lo dejé con toda confianza. Porque pues era muy poquito. Digamos. Y vi que ese día le fueron a. A pedir dinero. Y vi que se fue sin la gente sin problemas. Dije. Ah no. Pues esta chica. Pues ha de ser de las que pagan bien. Y de hecho ese día me dijo. No. Dice. No te preocupes. Te doy el otro martes. Pero total. El chiste es que me trajo todos esos últimos días. Y pues ya con el pedido este. Me quedé preocupada. Porque dije. Ya valió. No me lo va a pagar. Entonces. Pues sí. Muy a fuerzas. Le saqué el dinero. Ese mismo martes. Porque a mí me pidió. Me llega el miércoles. Pues me dio. Creo que 60 pesos. Y. No. 70 pesos. Y me quedó de ver 23. Y me dijo que otro día. El mismo miércoles. Fuera por ellos. Y sí. Efectivamente. Sí me los dio el mismo miércoles. Entonces le comenté de su tina. Y me dijo. No. Ya no la quiero. Para no quedarte mal. Y yo así de. Pues ya me quedaste mal. Desde que hiciste el pedido. Le dije. Pues ya me quedaste mal. Porque ahora yo. ¿Cómo voy a acomodar esa mercancía? Eso ya es quedar mal. Entonces ya nada más. Así como que agachó la cabeza. Pero se los juro. Que ya no le quise decir más. Porque en serio. Yo me conozco. De verdad. Yo me conozco. Que enojada no. Yo puedo decir hasta lo que se van a morir. Entonces dije. Dalai. Dalai. A ver si sale esta tina. Y no. Pues es hora que. Ahorita la tengo. Y no la he podido acomodar. Entonces igual chicas. Si a alguien de aquí de San Luis Potosí le interesa esa tina. 140 pesos. Viene muy bien. Muy bien. De muy buen tamaño. Contáctenme. Por favor. Porque en serio. Ay no. Ese día estaba yo tan enojada. Porque de hecho ya mi marido me había dicho. Pues no le dejes la mercancía. Le dije. Obviamente que si me dice que no la quiere. O que la quiere. Le voy a pedir anticipo. ¿Verdad? Pero no. Ya en ese momento me dijo que no la quería. Y le dije. Ya para qué. O sea. Como si ya. O sea. Ya piensa que pago el pedido. Y me llega la semana que entra. Le dije. No. Le dije. Obviamente por eso uno les da. Tiempo. Para que paguen. Para que les alcance a llegar su otro pedido. Y ya. Después se hagan cargo de lo que sigue. Vaya. Y no. Entonces. De verdad. Nada más porque no quise discutir. Pero de hecho. Pues en ese momento. Fui le avise a mi otra vecinita. Le dije. Oye. Ya está. Esta chica. Para que vayas y le cobres. Porque de hecho. Creo que a la otra se le esconde. Y pues ahorita. Lo que hemos estado haciendo. Para que no nos vuelva a pasar. Porque de hecho. La otra chica. Que también vende Arabella. A ella ya le pasó de varias clientes. De aquí mismo. De mi colonia. Es que somos tres colonias. Así bien pegaditas. O sea. Nos separa una calle. Entonces ya venden la otra colonia. Pero hay algunas de esta colonia. Que le han comprado. Y le han quedado mal. Entonces ya me pasó el dato. Y ahorita. Hay una que anda atrás de mí. Queriendo que le venda. Pero pues. No me voy a arriesgar. Porque ya sé que no me va a pagar. O sea. Dice que sí le pagó. Pero ya le pagó. Como un mes después. Y obviamente. Ahorita yo no estoy para darme ese lujo. Porque pues ya saben. Ahorita estoy un poco apretada. Entonces. Ahorita solo les voy a vender. A mis clientas. Que sé que son seguras. Afortunadamente. Tengo clientas muy seguras. Esa es la primera vez que me pasa esto. No me había pasado. Les digo. Sí me pagó. Pero pues. Ya me quedó mal con esta mercancía. Y obviamente. Al ver que estaba batallando. No se la iba a dejar. Para que me dijera. Ay no. Sí te la pago. Que tal si no me la pagaba. Entonces. Pues sí da coraje. Porque ella también es vendedora. Y he visto que. Que sí le venden mucho. En algún momento la van a quemar. Yo ya no lo hice. Porque. La verdad. Miren. De cierto modo. Quiero evitar problemas. Porque. Ya estuve involucrada. Aquí en una situación. En la que ni siquiera tuve. Yo que ver. No les platiqué. Porque. Pues. La verdad. Es darles importancia a esas personas. Entonces dije. No. Pues ya. Dije. Total. Ya me pagó. Nada más. Lo único que voy a hacer. Es entre mis contactos. Los que son vendedores. O vendedoras. Pues decirles. Saben que esta persona no paga. No le vendan. Y pues ahorita. Lo que voy a hacer. Con estas otras personas. Que ya me encargaron algo. Pues nada más. Les voy a estar dando. Las gracias. Que no les llegó su pedido. Porque. Les digo. A estas alturas. No estoy para arriesgarme. Si a mí sí me van a pagar. Porque de hecho. Esa persona a mí. Ya me había comprado una vez. Y sí me había pagado. Pero no sé después. Porque se fue con mi otra compañera. Y a ella no le. O sea. Batalló muchísimo. Para que le pagara. Muchísimo. Muchísimo. Entonces dije. No me voy a arriesgar. Porque ahora sí. Me pidieron un poquito más. Pero ellas creo que no se acuerdan de mí. Así que. Igual. No. Pues es lo que voy a tener que hacer. Nada más decirles. Que no les llegó su pedido. Ojalá a chicas. No les pase. Digo. Afortunadamente. Es la primera vez que me pasa. Pero. Ay no. Sí da coraje. La verdad. Sí da coraje. Y bueno. Pues ese fue mi pequeño. History time. De lo que me pasó. Con esa cubetita. Ya si les interesa. Si son de aquí. De San Luis Potosí. Igual. Llegamos a un arreglo. Se las dejo un poco más económica. Para que les coste el pasaje. Y nos vemos en algún punto medio. Y bueno. Por mi parte. Sería todo. Si este video les gustó. Ya saben que los invito a darle like. A suscribirse. A seguir compartiendo. Para que siga creciendo esta familia. Y sobre todo. Que no se les olvide activar la campanita. Para que no se pierda ningún video. Y como siempre. Yo me despido. Si ando es un excelente día. Hasta luego. Chau. 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 Chau.